El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde zurrón Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom En tu honor frente al portal tocaré Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Rom-pom-pom-pom-pom Amén 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 Amén